Hola mis queridos amigos, Robert Hiqueros, como están todos? Bienvenidos a un nuevo video Un saludo para todas esas lindas personitas que han aprendido con mi canal, amigos Que aprendieron a desarmar su bicicleta ellos mismos, gracias a los videos que yo subo Un abrazo para todos ustedes amigos, por eso hemos crecido bastante Miren amigos, miren lo que me encontré acá, miren, miren esto Si? Y no solo eso amigos, sabe que pasa aquí? Pasa que la caja central está mal puesta Ya les voy a mostrar Ustedes se den de cuenta mis queridos amigos, Robert Hiqueros Si? Ponemos el extractor Vamos a quitar este plato Miren eso amigos, quiero que miren esto amigos, miren Y la caja la pusieron mal, está mal enroscada Eso que quiere decir amigos, que va a ser todo un mamey quitarla O sea, no va a ser fácil Si? Miren, quitamos la biela del otro lado Porque la vamos a pasar a cartucho amigos Vamos a poner un cartucho sellado Porque esto ya pues está, está feo Ay, no quité la tuerca, mi caso Si no quité la tuerca Entonces amigos pues Estas son bicicletas Van con malos mecánicos amigos Van con malos mecánicos que Uy, se cayó Que usan guantes Que no se les puse a las manos Que están de saco y corbata todo el día Nada, yo no voy a dar Es que hay personas muy chiscosas en este mundo Y por más que me critican amigos Y más esto pues Miren, más trabajo me llega Más me quiere la gente Más videos subo Y más dinero entra por supuesto Si? No es nada del otro mundo Que pasen estas cosas Porque amigos recuerden Que al que obra bien Le va muy bien amigos No siempre va a ser así A pesar de que la gente Critique, critique Y trate de hacerle daño a uno Yo creo que Y pues pucha sus cariño Oigan amigos A veces lo apretaron demasiado Demasiado Lo que les decía Aquí tocó Usar el método De dos golpes Desafortunadamente Eso está muy duro Hay que lo apretando demasiado No es necesario Ajustar algo así de duro Esta si está más suelta Vamos a quitarla Si? Miren esto como está amigos Miren Miren el eje como está comido Donde giran los esferados Y todo Si? Ahora vamos a intentar Quitar esta de acá Que es la que yo creo Que está más dura Si? A ver lo paría Está durísima amigos No Pasó y no lo suelto yo así Así como así Está demasiado dura Que hacer en estos casos amigos Miren Miren eso Ah? Ja Señor del cielo La verdad es que es Duro quitar estas cosas así de De mal puestas amigos Esta caja la enroscaron mal Está más abierta De un lado que de otro Ya les voy a mostrar Miren amigos Miren la abertura que tiene acá Si? Miren la abertura Y miren que de este lado Está Está pegada al ras Eso fue que la metieron Entre roscados O sea la metieron de lado Y a nosotros Nos trajeron el chicharrón Para quitarlo Pero porque viene Donde rover Hombre Porque rover Soluciona lo que otros No son capaces de solucionar Para eso que vamos a hacer Vamos a mirar aquí Ok amigos Yo sé que muchos Recuerdan este tornillo Y este video Entonces vamos a hacer lo mismo Si? Con el tornillo Es que vamos a quitar esto Porque esto está Increíblemente duro La verdad es que Esto si lo metieron Pues de manera Como de que no pudieran Quitarlo O algo así Y esos son los problemas Que a veces nos enfrentamos Amigos Si? El cual Requiere Quitar Estas piezas Para cambiarlas Por ejemplo Como voy a hacer yo Que la voy a cambiar Por un cartucho Ya casi está lista Amigazo Bien amigos Seguimos Entonces Tenemos que poner el tornillo acá Y apretar con el rache Miren Amigos Eso está súper duro Es con el rache Y no le hice ni cosquillas Miren amigos Está durísimo Pero No para Si ven Amigos Y todo Con herramientas Inventadas En algunos casos Por mi Como es este rache Si? Si? Y miren amigos Que logramos hacer trabajos Que ninguna otra persona Es capaz de hacer Otro le dice a usted Que tiene que cambiar el marco O quien sabe Que excusa barata le sacan Yo no amigos Yo les ofrezco a ustedes Soluciones Es el éxito que tengo yo Y por lo honesto que soy Por eso Dios me bendice Amigos Un abrazo para todos Mis queridos amigos Un abrazo para todos Un abrazo para todos